Este es el canal de Juan y Uru, soy Juan y Uru de Juan y Uru, o Juan y Uru, simplemente de canal de YouTube Juan y Uru. Bienvenidos a una especie de tutorial, supongo, esto es demasiado sencillo, creo yo, de hecho lo voy a hacer yo, para conseguir, para obtener, bueno, en realidad no obtener, es de cómo tener la posibilidad de conseguir 60.000 GPs y una leyenda para MyClub, cortesía de las World Finals de PES League, que hay que hacer, bueno, sí, ¿qué pasa? Esto es una chance, esto es una posibilidad, ojalá nos toque a todos, 60.000 GPs y leyendas, qué rico sería, me encantaría tener. ¿Qué hay que hacer? Hay que votar los ganadores, tanto de la categoría cooperativo, y uno versus uno de los torneos de la final mundial de PES League. Si le acertamos, si acertamos los ganadores, ustedes pueden leer de que PES League 2019 está buscando jugadores excelentes a través del mundo para que compitan en Europa, América y Asia, en las regional finals, que ya hacen que clasifiques a la final mundial. Ah, el gran campeonato de PES, el PES League World Finals, los participantes determinados, tenemos un prestigioso evento para que los fans determinen quién quieren que gane la corona del campeón del mundo. En efecto, estamos diciendo que ganas 30.000 GPs garantizados por la categoría de torneo, entonces serían 60.000 GPs en total para tu cuenta de MyClub, gracias a una fantástica nueva campaña. Todo lo que necesitas es votar. Es votar. Todo lo que necesitas hacer, mejor dicho, es votar para ti quién crees que va a ganar las World Finals vía los links que dejamos abajo. No solo aseguraríamos 60.000 GPs, en caso de que hayas invocado a dos, sino de que conseguirías un gasto talento especial de 85 de media o más, de general, a nivel 30, ojo, por cada respuesta correcta, que también incluye la posibilidad de conseguir un jugador de leyenda. Es decir, por ejemplo, Patrick Vieira, Maradona, Zico, Recova, Del Piero, por resumen de ejemplo. Vote your winners here. Aquí le doy. Es just win. Y aquí votan. Una vez que votan, o sea, con Category, aquí hay torneos de Partner, 1 vs 1, y ustedes votan. Para votar, tienen que tener una Konami ID, muy importante. Puede entrar vía navegador o en móvil. Tienes que tener una Konami ID. Ups. Necesitas una Konami ID para entrar a esta campaña. Atención con esto, porque después se dice, es que yo no puedo votar. Si tú no tienes una, puedes hacerte una aquí. Presionando este botón. Qué mágico. Pues bueno, una vez votar ahora. Yo tengo una Konami ID. Condiciones para recibir tu recompensa. Tienes que, tu cuenta de ProEvolute, un Soaker 2019, tienes que estar conectado a tu Konami ID antes del, antes de del 29 de junio. Atención. Es en Extras, opciones online, Konami ID Locking. Easy, muy fácil. Y ya, vamos a ver. Vamos a entrar. No, 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 Conami ID. Las recompensas no son transferibles a terceros. Las recompensas se pueden modificar o cancelar sin previo aviso. No forma parte de esta campaña la aplicación de ProEvolute en 2019 para móviles. Atención. Y bueno, estas son las notas. Para que no se queden de qué. Ah, es que yo voté para... Y bueno, ahora los dejo en... Y después de haber puesto la Konami ID ya regresamos. Hemos regresado y bueno, aquí lo que hay que hacer simplemente es pronosticar el equipo ganador de la categoría cooperativo. Y aquí podemos poner entre estos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho candidatos. Yo... Sí, aquí me lo marca en rojo porque no ha marcado nada. Y también podemos pronosticar la categoría de uno versus uno. Y tenemos a Héctorito, el italiano, creo que es campeón de la PES Liga 2018, de Palma 2, por ejemplo, Lucero 7, de Colombia. Para pochar algún... Bueno, yo voy a tirar fruta para... A mí me huele de que va a revalidar su título que espera el brasilero para mí, ¿eh? Que este lo ganó... Ganó la primera edición de Pro Evolution Soccer 2017. Y bueno... Y pues, a ver... Yo creo que... De acá ninguno me convence porque yo no he visto... No soy mucho... Muy fanático del 3 versus 3, del cooperativo. Soy más fanático del 1 versus 1. Y bueno, voy a votar... Qué sé yo... Por el... Block and Silence o por el... Sí, voy a votar por el... Block and Silence. Por votar algo, la verdad. Si le invoco, pues, recibiré esas recompensas que creo que van a ser después del stream. Oh, atención. Puedes cambiar tus pronósticos en cualquier momento durante la campaña. Eso es una cosa muy buena. La categoría COP es hasta el 27 de... de junio y la 1 versus 1 es hasta la... hasta el 28. Yo estoy a 18, así que estoy totalmente a tiempo y de hecho, esta campaña se lanzó el 14. Es decir, tienen mucho tiempo. Tienen unos 10 días. Entonces... Y bueno, nada más. Así ha sido esta especie de tutorial o pseudo-tutorial o video pedorro de Pro Evolution Soccer 2019. No me pidan que haga demasiados videos de la saga Pro Evolution Soccer porque estos van a ser muy esporádicos. Créanme. Si van a estar suscritos al canal de Pro Evolution Soccer les advierto de que yo voy a subir mucho más de la saga Tales of. Pero bueno, si les ha servido el pseudo-tutorial o este intento de tutorial, pues... Pues qué bien. Y si no, lo siento. Lo siento. Pues... Chau, chau. Chau. Chau.